Casting, y creo que podríamos hacer algo interesante a nivel de casting, si es que los streamers no tienen roche a postular, entonces podemos hacer casting, yo estoy yendo a mis amigos que saben cantar, o sea, de ellos ya tengo una idea de que cantan, por ejemplo, Agua y Fusil, no me acordaba, pero canta de puta madre, Netito también. Jurado Ren Silberta Fonseca. Claro, yo creo que los jurados tienen que ser tipo gente, streamers, o sea, tampoco, y de repente traigo un cantante quizás, ¿no? O sea, de repente estaba pensando en traer de repente a Agua, a mi amigo, este, a mi amigo, ¿cómo se llama? Este, Gianmarco, podría traerlo a Gianmarco, y también traigo a Mr. Pit, cosa que hay un crossover ahí de Concha Sumare, entre pelados, es una cosa increíble, pero te puedo poner esto. Lanza el tuit y vas armando en paralelo la dinámica. A algún, a algún, no, streamers que canten o que tengan la iniciativa de cantar. Mira el programa Yo Soy en Perú, sería interesante hacer una temática similar. Ta, bro, eres el único que gasto en beats. Gracias, Cristian, te mando un abrazo, gracias Fer Bru también, y gracias Torrago. Para la voz Twitch, streamers que canten o que tengan iniciativa de cantar XD para la voz Twitch, mandarme un DM. Ahí está, así no, así, saca el DM. Ah, no, claro, sí, mejor no. Contestar, contestar este tuit o enviarme DM. Así mejor, ¿no? Ya, listo. No, DM no, es que aquí hay gente que va a querer DM porque, o no sé. No sé si la voz es marca registrada. Sin el XD ya, bueno, sin el XD. Ah, si la voz es marca registrada. Bueno, pero no lo estoy lanzando todavía, este es un tuit. Ya luego le cambio de nombre. Y aparte me pueden comer todos los huevos. ¿Quién chucha? ¿Quién chucha? Ah, no, mentira, de repente sí, de repente sí. De repente sí han patentado la voz, quién sabe, amigo. Andy, desde que me suscribí, mi huevito no ha dejado de crecer. Ya, ahora sí está bien, ¿no? ¿Cambiarían algo? La voz es con doble Z. Ah, sí, cojudo. Canta Twitch, sí, que se llame así. Pero la voz Twitch voy a ponerlo para que sepan de qué va el programa, ¿me entiendes? No se va a llamar así porque si no me mandan una demanda de la concha de la madre. Yo canto mejor que tú, sí, algo así se va a llamar. O mi streamer canta mejor que el tuyo, así se va a llamar. Streamers que canten o tengan la iniciativa, o quieran, o quieran cantar mejor. Al pata de Cusco y deberías hacer un casting con tus seguidores. Contestar este tuit. Contestar este tuit, huevoner. Y el premio. Streamers que canten o que quieran cantar para la voz Twitch, contestar este tuit. Habrá premio. Si quieres hacerlo grande, empieza bien PS. Yuki también canta, pero tienes que decirle, pues, no arrugar y esconderte. Ya vino este burro de mierda. Dale anime y mente hombre. Ya vino este asno del orto a decirme, Andy, ¿por qué me invitas a Yuki? Métete tu puño al ano. Así me la... ¡Prua! Coño de la madre. Me tienes harto. Coño. Ya estaba esperando, ya estaba esperando, ya estaba esperando este hijo de puta. Ya. Estoy libre que canten o que quieran cantar para la voz Twitch, contestar este tuit. No voy a poner el premio todavía, pues. ¿Qué es eso? 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 ¡Gracias!